Intensos operativos se estará realizando la regional de transporte a partir del día de mañana en la ciudad de Tela, que se encuentra de feria y de esta manera controlar el ingreso de unidades de buses a la ciudad. Nosotros estamos trasladándonos hasta ese sector con todo nuestro equipo para darle apoyo a las autoridades municipales y locales en el control del tráfico que se va a generar producto de la feria que ahí se está celebrando. Entonces, esperamos, lógicamente, no incomodar a los transportistas, pero sí les solicitamos que porten su documentación para que no vayan a tener ningún tipo de problema. ¿Este operativo va a ser intenso en todo el tramo carretero, así como en las principales calles de la ciudad? Nosotros vamos a ubicarnos en lugares estratégicos que nos permitan controlar tanto el tráfico que circula en la CA13 como en el interior de la ciudad. Recuerde que mucha gente viaja los fines de semana a Tela y queremos estar seguros de que portan sus documentos porque la vigilancia nuestra es permanente. Los fines de semana, Tela es visitada por un buen número de turistas locales y nacionales que buscan disfrutar de las playas y más ahora que la ciudad está de feria. El tráfico interno de la ciudad de Tela es pequeño, alrededor de unos 300, 300, 400 taxis. Los buses urbanos son pocos también. La ciudad de Tela es pequeña, pero tiene una gran afluencia de visitantes y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que tratamos de controlar. Que las ciudades que están próximas a Tela, que el transporte público que llega hasta ese sector venga lo suficientemente documentado y que las unidades ofrezcan las comodidades necesarias que el usuario necesita para poder venir a veranear a ese sector. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Ronald Banegas.